En el anterior episodio sobre la guerra de África de 1860, fuimos testigos como tras varias incursiones marroquíes de 1859 en Ceuta y Melilla, el gobierno español, presidido por Leopoldo O'Donnell, decidió invadir Marruecos. El fervor patriótico en España fue total, llegando a alistarse miles de voluntarios, muchos de ellos catalanes, navarros y vascos. El ejército, compuesto por 45.000 hombres, llegó a Ceuta el 25 de diciembre de 1859. Tras aquello, la vanguardia de 10.000 soldados dirigida por el general catalán Juan Prín, derrotó a un ejército marroquí que les doblaba en tamaño. Tras la victoria, las tropas españolas pasarían un mes asegurando la zona, hasta que tuvieran la seguridad para avanzar hacia Tetuán, que era uno de los principales objetivos de la campaña. El ejército español avanzó imparable, tomando todas las poblaciones que se interponían en su camino a Tetuán. A inicios de febrero llegaron a las cercanías de la ciudad, que estaba custodiada por una fuerza marroquí de 35.000 hombres al mando de Muley Ahmed. Durante las jornadas posteriores, el contingente hispano acampó a varios kilómetros de la enclave, cerca del río Martín, e inició los preparativos para la batalla. Cuando el sol despuntó el 3 de febrero, el aire ya transportaba vientos de guerra. Esa misma jornada desembarcaron más voluntarios procedentes de Cataluña. Concretamente de los buques de transporte bajaron medio millar de hombres, que aunque carecían de experiencia en combate, se mostraron decididos a entregar su vida por España. Inexpertos, pero bravos, no dudaron en pedir de forma unánime que se les concediera el honor de combatir en vanguardia, algo que el general, el jefe O'Donnell, les concedió. De hecho, tal era su decisión, que el general Prim, también catalán, movió los hilos para que ingresaran en su cuerpo de ejército. Pese a ello, Prim sabía que el valor de las tropas novatas solía decaer tras los primeros disparos de los enemigos. Catalanes, acabáis de ingresar en un ejército bravo y aguerrido, el ejército de África, cuyo renombre llena ya el universo. Vuestra fortuna es grande, os habéis llegado a tiempo de combatir al lado de estos valientes. Mañana mismo marcharéis con ellos sobre Tutuán. Catalanes, vuestra responsabilidad es inmensa. Estos bravos que os rodean son los vencedores de 20 combates. Han sufrido todo género de fatigas y privaciones. Han luchado con el hambre y con los elementos, y todo lo que han soportado sin murmurar. Así, lo habéis de soportar vosotros. El día 4 de febrero, el ejército se preparó para la batalla. El ejército marroquí, compuesto por 35.000 hombres, se hallaba trinchegrado y protegido por muros de piedra más allá del río Alcántara, y junto al río Martín. También se hallaban en un gran número en el Fuerte de la Estrella, que ocupaba una posición vital en el campo de batalla. Los casi 25.000 españoles se situaron en sus respectivos batallones. A la izquierda, cubriendo su flanco con el cauce del Martín, se ubicó el tercer cuerpo de ejército, comandado por el general Antonio Rósdolano. En el centro se posicionó el grueso de la artillería española. A la derecha se dispuso del segundo cuerpo de ejército al mando del general Juan Prín, con los voluntarios catalanes a la cabeza. Más a la derecha aún, se colocó el cuerpo de reserva del ejército, a cargo del general Ríos, con el efectivo de tomar el Fuerte de la Estrella y evitar cualquier intento de envolvimiento marroquí. Finalmente, el grueso de la caballería se colocó en la retaguardia. Al mando de todos los cuerpos de ejército, se situó O'Donnell, como general en jefe, quien no pudo más que vislumbrar con orgullo su imponente fuerza. Aproximadamente a las 10 de la mañana, O'Donnell dio la señal de avance. A su orden, todos los cuerpos de ejército avanzaron como si fueran uno solo hacia las posiciones enemigas, donde el enemigo comenzaba a cargar sus fusiles, tras la seguridad de sus muros y trincheras. Unos minutos después, los defensores iniciaron un incesante cañoneo de artillería sobre las tropas españolas, las cuales, a pesar del terror que provocaba ver caer cientos de proyectiles, continuaron la marcha imposible. O'Donnell dio la orden al tercer y segundo ejército de cruzar el río Alcántara. Al mismo tiempo, la división de reserva al mando del general Ríos recibía la orden de tomar el fuerte de la estrella. Tras un breve pero intenso choque, las fuerzas españolas lograron desalojar a los marroquíes del porcín. El ejército había logrado ya cruzar el río Alcántara. Fue entonces cuando los marroquíes movieron ficha. Enviaron a 5.000 jinetes a rodear las posiciones españolas. Al parecer, pretendían faltear al ejército para atacarlo por la retaguardia. Sin embargo, O'Donnell ya había previsto este movimiento. Y para evitarlo, había ubicado en el extremo del campo de batalla, al general Ríos. Sobre quien ahora caía la responsabilidad de detener a la caballería Morreptil. Así pues, salva tras salva, los soldados españoles perdieron las líneas de jinetes alaguitas, lanzando una constante lluvia de plomo. Mientras, la marcha española continuó imposible, hasta que los tropes se encontraron a menos de un kilómetro del campamento barroquí. O'Donnell ordenó parar la marcha, y avanzar la artillería hasta primera línea. Dieciséis cañones ocuparon instantáneamente la vanguardia. Rompieron un vivísimo fuego contra la posición enemiga. En los siguientes minutos, las piezas de artillería española lanzaron una constante lluvia de fuego sobre los cañones enemigos. Muchos de los cuadros quedaron inservibles ante tal ataque. A su vez, atrevillaron a sus defensores, cuyas extremidades volaron en muchos casos por los aires, cegadas y amputadas. O'Donnell sabía que debía aprovechar este golpe a la moral enemigo, y se preparó para dar la orden de ataque definitivo. Con la mayoría de cañones enemigos fuera de combate, los batallones siguieron avanzando, aunque esta vez sin oposición hacia las trincheras. Allí, los defensores se hallaban con el dedo sobre los batillos de sus miles de fusiles, los cuales dispararían en cuanto a las tropas españolas se encontraran a una distancia prudente. No obstante, esto no intimidó al ejército de África, y cuando O'Donnell consideró que sus tropas se encontraban lo suficientemente cerca, ordenó el asalto definitivo, Baineta en ristre. ¡Ahora! ¡Viva la reina! ¡A la bayoneta! Vita de pronto el senegal O'Donnell, cuando calcula que la infantería puede de una sola carrera llegar a las trincheras enemigas. ¡A la bayoneta! contestan los fieros soldados. Todas las cornetas, todos los tambores repiten la señal de ataque. El segundo cuerpo de ejército de Prym avanzó de frente contra los marroquíes. Los voluntarios catalanes marchaban en primera línea como habían solicitado. En su ímpetu tiraron a menos de 20 metros de las posiciones enemigas. De embargo, los marroquíes abrieron un atronador fuego. Los soldados Bisonu se quedaron absolutamente desconcertados, y dudaron entre seguir avanzando o retirarse. Por suerte, Prym, que se lleva dirigiendo a las operaciones desde la retaguardia, se percató de lo sucedido, y al galope se dirigió hacia la zanja en la que, a bala y plomo, estaban muriendo sus paisanos. Al hacer su agarición en el general, los voluntarios recuperaron el ínte. Bajo sus órdenes, pasaron por encima de sus compañeros caídos, continuando el asalto a bayoneta sobre el ya cercano campamento enemigo. El general Prym luchó en vanguardia, como ya había hecho en la batalla de los castellanos. El general Prym y sus hombres lograron acceder al campamento marroquí, donde iniciaron una masacre. A continuación, en el resto del frente, los soldados españoles caieron en masa sobre los asustados defensores, que ya apenas podían contener el ímpetu de los soldados del ejército de África, que penetraban en toda la línea de gente. A partir de este momento, los soldados españoles tuvieron que combatir dentro del campamento enemigo, utilizando el sofísmo como espada. Allí, en aquel pequeño espacio, cientos de bayonetas se tiñeron con la sangre de los marroquíes, que, viendo superadas tan fácilmente sus defensas, quedaron abrumados. Al ver que sus hombres estaban cayendo a cientos bajo las armas hispanas, el comandante musulman, Muley Ahmed, topó la retirada. Así pues, en apenas un segundo, toda la defensa se desmoronó, y los marroquíes iniciaron una frenética carrera hasta los muros de Tetuán para salvar sus vidas. A primera hora de la tarde, Muley Ahmed, pálido como la muerte, entró en Tetuán al galope gritando, ¡Todo está perdido! ¡Tetuán es de los cristianos! El ejército marroquí había sido completamente desintegrado, y durante los siguientes días sufriría masivas decepciones. Desde esta batalla, el sultanato ya no sería capaz de plantear una resistencia seria contra las fuerzas españolas. Tras la victoria, los españoles acamparon, y desde sus posiciones se podían escuchar disparos y gritos de desesperación en la ciudad de Tetuán. Los soldados no entendían qué estaba ocurriendo allí dentro. El 6 de febrero de 1860, la ciudad de Tetuán se rendía sin oponer resistencia, y el ejército español entró tinjualmente. Algo sorprendente ocurrió entonces, y es que fueron recibidos entrevítores y aclamaciones, como si fueran sus salvadores. Los soldados españoles se mostraron inicialmente confusos por lo que estaba ocurriendo, hasta que entendieron que quienes les besaban las manos y los pies, no eran marroquíes, sino judíos que hablaban en imperfecto castellano. Así narraría el periodista de guerra Pedro Antonio de Alarcón, la entrada del ejército de África en Tetuán. Más adelante empezaron a parecerse nos flacas y pálidas mujeres, o endebles y afeminados mancebos, vestidos con raros trajes de vivísimos colores. Eran judíos, apostados en los huecos de las puertas y en las esquinas de las calles, para salvarnos al paso. —¡Bienvenidos! ¡Viva la reina de España! ¡Vivan los señores! gritaban en castellano aquellas gentes, pero con un acento especial. Y diciendo así, las mujeres agitaban sus delantales, y los mancebos echaban al aire unos gorrillos negros como solideos, que apenas les tapaban la coronilla, y unas y otros se metían entre los pies de los caballos para besarnos las manos o las piernas. —¡Viva! ¡Viva! seguían gritando con desentonadas voces aquellas pobres gentes sin patria. Pero donde la perspectiva se presenta con caracteres verdaderamente indescriptibles, es desde el arco que da entrada a la judería. Por allí se descubre una larga calle cuajada de cabezas, que se asoman unas sobre otras. Miles de ojos ávidos se fijan en la plaza. Hace siglos que los hebreos viven encerrados en aquel barrio de donde les estaba vedado salir en gran número y sin formal licencia. Todavía dudan muchos de ellos si los cristianos eran más tolerantes. Todavía no se atreven a invadir el Zoco, lugar de honor en que jamás se les permitió espartirse. ¡Qué espectáculo aquel! ¡Qué gritería en árabe, en español y en hebreo! ¡Qué río de gente! ¡Qué variedad de colores en los trajes! ¡Qué movimiento! ¡Qué drama! ¡Qué gestos! ¡Qué delirio! Poco a poco va desembocando en la plaza aquella detenida corriente, y sus primeras escenas habidas con las tropas de río se reproducen con el cuartel general. Todo, señor, todo nos lo han robado al morío, exclaman lastimosamente los hijos de Israel. ¡Mire, señor, nos han dejado en cueros, nos han saqueado los baúles, nos han matado los padres, nos han maltratado a las mujeres, nos han quemado las casas! Y hablando así, hombres y mujeres, viejos y niños, nos mostraban sus heridas, o sus cuerpos desnudos, o sus trajes rotos, mientras que algunas madres levantaban a sus hijos sobre la cabeza, diciendo con desgarrador esgemido, ¡Mire, señor, al hijo de mis entrañas! ¡Tiene hambre! ¡No ha comido en tres días! Vierais entonces a nuestros oficiales vaciar sus bolsillos en las manos de los judíos. Vierais a los judíos pelearse como furias del infierno por arrebatarse las monedas. Vierais a los soldados entregar sus fusiles a las mujeres para abrir el morral y repartir todo su pan, toda su galleta, su rancho de dos o tres días, entre los que fumbrosos hebreos. Vierais aquella santa y bendita escena en que los ángeles del cielo debieron de llorar de gozo, de la caridad cristiana bañó de una alegría divina al semblante de los vencedores, en que los afanados y adustos moros que en escasísimo número por allí pasaban en virtud de urgentes asuntos, y que aún no se habían dignado a mirarnos, levantaron la frente por primera vez y fijaron la vista en nuestras tropas, asombradas de tan noble comportamiento. Incluso los judíos, comparando nuestra benignidad con la inhumana frieza de los musulmanes, nos abrazaban y besaban, gritando medio sincera, medio interesadamente, Dios os ha traído, ya era tiempo, vivan los españoles, viva la reina del mundo, viva el generado Donel. Con el ánimo reconfortado por lo ocurrido en Tetuán, los españoles se mostraron deseosos de ir tras los alahuitas, para hacerles pagar el sufrimiento que habían causado a los judíos. Durante el mes de marzo, las tropas del ejército de África avanzaron sin oposición en dirección a Tánger. Población tras población, villa tras villa, aldea tras aldea, todas se rendían ante el imparable paso del victorioso ejército español. El 23 de marzo, cuando las tropas se encontraban en el valle de Huatrach, los marroquíes de Muleyabaj trataron de realizar una última defensa a la desesperada. Los alahuitas poco podrían hacer, y su ejército sería decisivamente derrotado por las fuerzas españolas. Los leones del Congreso de los Diputados, fabricados en bronce por el escultor español Ponciano Ponzano, fueron modelados con los cañones capturados a los marroquíes en esta batalla. En la sexta derrota militar ya no existía ningún ejército que pudiera hacer frente al avance español, no solo hacia Tánger, sino sobre cualquier ciudad marroquí como Rabat, Fez o Marrakech, que ahora podrían ser tomadas por el ejército de África fácilmente. Mohamed IV, sultán de Marruecos, consciente de que todo estaba perdido, le ordenó a su hermano el Abad, que presentara su rendición incondicional al General O'Donnell. La guerra había finalizado. Dos días después de la batalla de Guadarras, el 25 de marzo, se firmó una tregua y empezaron las negociaciones de paz. Ambas partes llegaron al siguiente acuerdo. Marruecos se fue obligada a ceder una considerable cantidad de territorio alrededor de Ceuta y Melilla a perpetuidad. Marruecos ceda a perpetuidad un territorio junto a Santa Cruz de la Pequeña y frente a las Islas Canarias. Este territorio terminaría siendo conocido como Sidi-Ifna. El sultanato de Marruecos será reconocido como único culpable y perdedor de la guerra. El sultán se compromete a detener todas las incursiones a Ceuta y Melilla y pacificar todo el norte de su país. Se deberán pagar a 400 millones de reales a España en forma de indemnizaciones de guerra. Se permitirá que los misioneros españoles esparzan el capturoricismo en suelo del sultán de Marruecos. España será considerada como una acción más favorecida, lo que implica ventajas comerciales y fiscales en suelo marroquí. La gran victoria obtenida en apenas cuatro meses de guerra serviría para elevar la moral del pueblo español, pues como el corresponsal del diario La Iberia, Núñez de Arce, escribió en una de sus crónicas, El cielo me ha proporcionado la dicha de ser testigo de la empresa más grande, más heroica, que ha cometido y llevado feliz término nuestra querida España desde la gloriosa Guerra de la Independencia. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los siguientes vídeos.